Hoy se hace el evento más divertido de todo el año. Este evento lo ha organizado el Álvaro Ortega, menos mal que tenemos a alguien como él que nos hace estos eventos tan guays y que juntan a la gente y solo para pasárselo bien, nada de competición, dando premios, pasando el rato. Un buen sábado. Vamos a coger el patín, que esto ya empieza. Hoy no voy a hacer mucho, quiero grabar a todo el mundo porque no puedo convenarme patinar y grabar. Entonces quiero sacarnos un buen vídeo porque creo que es un día muy guay para documentar. Entonces vamos a darle. ¿Cómo ha estado mi niño? Bueno, chavales, yo creo que me voy a casa ya. Va, venga, bachavales, vamos que esto ya empieza. Van a empezar con el flyout, va a ser una locura, voy a grabar, vamos con el flyout. Míralo, patín. Mira esto, levántalo. Cóngalo. ¡Locura, eh! Y hasta aquí mi patín. ¿Qué te parece? Está muy guapo, está muy guapo. Locurita, eh. ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Vamos! 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 Flyout ha estado muy bien Pero ahora toca aéreo Va a ser una locura Vamos a grabar aéreo A ver como lo hacen los chavales A ver como lo hacen los chavales A ver como lo hacen los chavales Omar, quiero que te regales hermano Vamos a verlo Vamos a grabar aéreo A ver como lo hacen los chavales 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 Demuéstralo Vamos, va Que locura Yo creo que ha sido tan cerca Que le vamos a dar otra José, vamos Vamos José Esta es Si queréis comprar un buen patín Tenéis en la Hebel Mejores stringers Y mejores fietas Que buena manera de fallar el truco Y una promo Estaba todo planeado Ahora toca plancharlo Ya dejamos de promos Vamos José Ahora sí Vaya hostias Vamos es tuyo Es tuyo Lo debido es deuda 10 pavitos Además Ya está Qué bien Míralo Lo quitas Palabras un poco Dale Benillo Lo quitas Lo quitas Madre de Dios Ha venido papá Pero y esta vacilada Estás puto loco Ahora sí Lo quitas Que mírido Pues cómodo ¡Vamos! ¡Qué molesto! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira algo más que en Valencia! Ya tenemos el siguiente spot Tenemos el rail plano y el de bajada Se van a pasar ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Vamos a verlo ya! ¡Ya viene papá! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 5 minutos para dar al mejor suco Ahora chicos, hay que apretar Porque este es el último sobre El Tony me ha dicho ahora mismo Que quiere intentar un backflip del GAP A ver, ahora está hablando con el Alan A ver si le deja, pero madre mía A ver si puede Un backflip desde ahí arriba Con toda la gente, tenemos que apartarla Bueno, vamos a verlo, ¿no, José? Estoy yo aquí en el banquillo, ¿eh? Chavales, al final el último premio se lo han dado al Tony Por el esfuerzo y por lo locura que es No sé si lo habéis visto en el vídeo Pero en sí el backflip no era tan difícil Era el hecho de que tenía que saltar Y luego volvía a saltar porque había un pequeño bordillo De todas formas, un bravo aplauso para el Tony Porque madre mía, qué locura Sí, Omar Vamos a abrir los sobres Vamos a abrir los sobres, ¿no? Ah, puedes abrirlos ya Sí, porque cuando diga el número Unboxing ¿Cuántos tenemos? Tres Tenemos primer número Noventa y seis Noventa y seis Tenemos que esperar hasta el último momento, ¿eh? ¡Uno! ¡Dios! Habían cien números Y le toca el uno Cincuenta y dos, ¿eh? Mira, prepárate ¿Te vienes? ¡Uy! Pues mucha suerte, Omar, por los premios A ver qué le toca, ¿eh? Vamos, va Ni en el Caprabo, ¿eh? ¡Qué locura de ruedas, chavales! ¡Qué mal, felicidades! Unboxing de parte de Lizan Vamos, Lizan Lo tenemos, lo tenemos ¡Es una bici! ¡Es una fucking bici, eh! ¡Es un palo! ¡Es un palo! ¿Qué? Un patín eléctrico Un patín eléctrico Una polla Una polla Un patín eléctrico ¡Lo que yo quería! ¡Del Xiaomi! ¡Qué bien! ¡Haciendo trades! Y chavales, con esto concluimos el evento Ha sido una locura de día La gente se ha pasado un montón Lo siento por no haber patinado Estoy muy cansado Ayer estoy bañando en la poma Entrenando para las competiciones Y súper bien ¡Alan! 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 ¡Haciendo si vayas! Muchas gracias por todo Eres el mejor, ¿vale? Un abrazo Y que os vaya muy bien el lindo Sí, ya vendrás otra vez Cuando esté mejor Eso es Ahí estamos, eh Los putos mejores Let's go Y hasta aquí el vídeo Con el jefe, el organizador El único que hace algo Por el scooter en España Nos vemos en la próxima, chavales ¡Adiós!